Había estado en Radio Cultural en el año 1968, 67, 68, por ahí, cuando había radioteatros, no sé si te acordás de esa época, y bueno, estábamos en Radio Cultural, después hice un impas cuando entré de obrero en Salto Grande, y bueno, ahí ya se calmó un poco la cosa, y en el 85, cuando volví, entré acá, a la FM, hubo un proceso, yo quería entrar en Radio Salto, porque todavía en la FM no había ninguna, y cuando Pera oyó que Ardais muy amablemente me había grabado un demo, y se lo mandó a Pera, y cuando me oyó, dijo no, 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 este yo lo quiero para la FM, y bueno, y ahí fue que empecé, y aquí estoy, las cosas se fueron dando. Un primer tiempo, solamente como operador, hasta comenzar tu programa, John. Sí, yo estuve como cinco años como locutor operador de la radio, y después había un proceso de que tomaba mucho tiempo hacer la programación que Pera quería, y empezamos con José Luis Martínez, que era mi compañero en aquel entonces, a hacer un programa en los turnos que teníamos cada uno, que eran de cinco horas, no, siete horas continuas, y cada uno más o menos hacía un programa, y nos poníamos de acuerdo en qué tipo de música pasar y todo eso. Y después José Luis se fue, y yo en el 70 y, no, en el 86, empecé a hacer un programa que era este tipo de música, y en este horario, y empezó a gustar, a gustar, a gustar, y bueno, llegamos a un acuerdo con Pera, y aquí me quedé. En aquel momento, únicos ustedes como FM aquí en Salto. Sí, porque la del éxodo, que fue la segunda, entró como cinco años después, así, del 85 éramos nosotros, sí, los únicos que había, los decanos de la FM en Salto. John, con un público cautivo, con fidelidad desde siempre, muchísima gente. Mucha gente que está desde siempre, acabo de conversar con una escribana, que era muy niña cuando empezó a escucharme, y ya está, hace años recibida de escribana, y me dice pensar que yo estudiaba y te tenía voz de compañero, y si no estabas vos en la radio mientras yo estudiaba, me faltaba algo, decía. Y así muchísima gente, ¿no?, como ella. Treinta años, y este es el primer día del resto, de lo que quede, y uno, de la mano de Dios siempre, como digo, cada vez que me despido, hasta mañana, si Dios quiere, bueno, cuando hasta ese señor quiera, ahí estaremos.